Buenos días hermanos Vamos, les pido que busquen en su Biblia Isaías capítulo 55 Versículos 1 al 3 Isaías 55 versículo 1 al 3 Y vamos a ponernos en pie y vamos a hacer esta lectura alternadamente Yo empiezo con el 1, ustedes con el 2 y todos nos unimos en el 3 ¿Estamos listos? Isaías 55 versículos 1, 2 y 3 Isaías 55 1, 2 y 3 Dice así A todos los sedientos, venid a las aguas Y a los que no tienen dinero Venid, comprad y comer Venid, comprad sin dinero Y sin precio, vino y leche Todos juntos Inclinad vuestro oído y venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros pacto eterno Las misericordias firmes de David Amén hermanos Pueden sentarse, esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios Hoy en este día estamos celebrando Pentecostés Y nosotros sabemos que en el día de Pentecostés Hermanos, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los discípulos Sobre los creyentes Y fue el nacimiento de la iglesia Y dice que en el día de Pentecostés El Espíritu repartió lenguas como de fuego Y todos empezaron a predicar en diferentes lenguas De tal manera que los medos, partos, hirofenicios, griegos Todos podían entender el mensaje El Espíritu Santo vino y trajo el poder que la iglesia carecía Y vino y trajo también la liberación Trajo el valor para hacer lo que para nosotros es imposible Hacer lo posible En este día hermanos En el día de Pentecostés Vamos a hablar de un tema que es bien liberador Para nuestras vidas Pero también es muy doloroso Muy doloroso Y como me dijo una persona en esta semana pastora Dice, es que nos tocó la llaga Ahí es donde siento la llaga tremenda Y en este día hermanos Enfocando esto al poder liberador del Espíritu Santo Vamos a hablar acerca del dinero Dice, el dinero Eso no es espiritual El dinero, ok, vamos a oír todas esas promesas de prosperidad Todas esas profecías Toda esa palabra, verdad, que yo me voy a apropiar de ella Y empezamos aquí con Isaías 55, uno dice A todos los sedientos A todos los sedientos, venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid y comprad y comer Qué palabra y qué promesa Tan más grande para nosotros Dice, venid y comprad sin dinero ¿Quién quiere esa promesa para sus vidas, hermanos? Yo la quiero Dice, venir y comer sin dinero Un tema bien liberador, pero bien escabroso Uno de los delirios, hermanos, más efectivos Es la idea de que la felicidad consiste en el número de las cosas que nosotros tenemos Sin embargo, esto es un engaño Y es un becerro de oro que nosotros llamamos Es un ídolo que se llama materialismo Y los cristianos, hermanos A pesar de que somos un pueblo con una vocación santa Y tenemos principios espirituales Incomparables No estamos inoculados No estamos vacunados Contra la infección del materialismo El dinero es una cosa muy pequeña Porque el dinero no nos puede dar la felicidad ni el gozo que nosotros necesitamos Tampoco el dinero nos puede dar la vida eterna Ni nos puede dar un significado real en la vida Hace dos semanas hubo un evento aquí en la comunidad de Baiselia Que a mí me, personalmente, aunque yo no conocía a esta persona Verdaderamente me causó mucho impacto Uno de los hombres más ricos de la comunidad de Baiselia Con un negocio, el negocio más exitoso de California En bienes raíces Y a nivel de Estados Unidos en una compañía Se suicidó Un hombre que valía millones de dólares Millones de dólares Tenía aproximadamente cinco años de casado Con una hermosa esposa Y yo me puse a reflexionar Y me puse a pensar ¿Cuántas personas se quitan la vida? O pierden la paz Pierden la salud Pierden el matrimonio Por causa del dinero Pero este hombre que tenía millones Tomó su propia vida Es algo verdaderamente que Que me hizo estar pensando durante una semana Entonces, el dinero, hermanos No nos da la felicidad Ni el sentido para la vida Sin embargo Fíjese bien No hay nada Que revele No hay nada, hermanos Que revele más La verdadera espiritualidad Y la relación con Dios Como nuestra actitud al dinero Vuelvo a repetirlo No hay nada más Que refleje La verdadera espiritualidad En una persona Que su actitud hacia el dinero Y cómo maneja Los bienes materiales Nosotros tendemos, hermanos A espiritualizar Todas las cosas Y usted puede decir Ay, pastora Pues qué mundana es usted No, no, no Espiritualizar Quiero decir Cuando le damos un baño Un baño legalista Un baño así De jerga cristiana A las cosas Pero recuerde usted Que la verdadera espiritualidad Sale por la ventana Cuando no hay justicia Y cuando no hay el orden de Dios Dentro de nuestras vidas Jesucristo Jesucristo Nos dejó muy claro Que una marca verdadera De la espiritualidad Verdadera Pura Saludable De una persona Es su actitud correcta Hacia el dinero La marca de un hombre Piadoso y justo Es su preocupación Por agradar a Dios Y por manejar El tesoro celestial Y manejar Esa empresa Tan pequeña Pero tan importante Que es la familia La escritura Tiene una gran cantidad De cosas Que decir Sobre el dinero O las posesiones Materiales Fíjense bien Dieciséis De las treinta y ocho Palabras Que Jesús Dijo Hablan acerca Del dinero Uno de cada diez Versículos Del Nuevo Testamento Hablan de este tema Las escrituras Tienen quinientos Versículos Sobre la oración Menos de quinientos Versículos Sobre la fe Pero más De dos mil Versículos Sobre el uso Del dinero El dinero Es un tema Extremadamente Importante Porque la actitud De una persona Hacia él Es tan determinante En su relación Con Dios Como el cumplimiento De su propósito En esta vida Y del carácter De todo aquel Que se llama cristiano Nosotros vamos a pagar Una factura Bien grande Hermanos Cuando nosotros Cuando nosotros Nos seguimos Los principios Bíblicos Y no hay nada Que quite más El gozo Y la paz Y la armonía Dentro de las familias Que el dinero La mayoría La mayoría De los divorcios Hermanos Es por las situaciones Financieras Familias Que se ven Con las drogas Hasta aquí Droga Un día Bueno Con las drogas Nosotros Tenemos En veces yo hablo Español mexicano ¿Verdad? Español latino Drogas ¿Verdad? Dice Oh, drugs No, drogas Quiere decir Cuando uno No paga algo Que debe ¿Verdad? Entonces Deudas Deudas Hasta aquí ¿Qué pasa Cuando una familia Está en una situación Financiera Tan Tan Desesperante Vienen los jinetes Del apocalipsis Que vemos Dentro del matrimonio Y de la familia ¿Cuáles son los jinetes Del apocalipsis? El desprecio La ira La culpa La vergüenza Tú tienes La culpa Tú nos tienes En esta situación Yo me voy A divorciar Yo no aguanto Más Nosotros Hemos establecido Que dentro De los principios Bíblicos Hermanos Fíjense bien ¿Qué necesita Una familia? ¿Qué necesitan Los hijos? Y vamos a hablar Ahorita un poquito ¿Qué necesita Una mujer? Vivimos en una sociedad Donde Los dos Salimos a trabajar Pero donde El rol El estereotipo Que nosotros Conocemos Es del hombre Que sale a trabajar La mujer Los hijos La familia Necesitan Esas cuatro Paredes Que nos dan Seguridad ¿Cuáles son Esas paredes? Es la vivienda Es la comida Es el vestido Es todas Esas cuentas Que tenemos Que pagar ¿Qué tenemos Que pagar? El agua La luz Tenemos que pagar También la hipoteca De nuestra casa La renta Pero cuando Esas paredes Se derrumban Hermanos Podemos ver A una mujer Hermanos En una desesperación Tan grande Con tanto temor Con tanta impotencia Hermanos Que podemos ver A esa mujer Sumida hermanos En un torbenigino En un rollercoaster De emociones Con principios De neurosis O con neurosis También podemos Tener a un varón Que cuando no puede Suplir esas necesidades Esenciales De su casa Dice La única El único Remedio Que yo veo Es darme un tiro Y descansar A ese punto Llegamos Hermanos A ese punto Llegamos Pero La escritura Dice Que Cristo Vino a liberarnos Y vino a hacernos Libre Del yugo De la opresión Y vino a quitar Hermanos La esclavitud Nosotros tenemos Un ídolo En esta sociedad De consumo Que es el materialismo Que es el capitalismo Hay productos Hay un producto Que es la deuda El debt Y es un producto Así como cuando Usted va a una tienda Y compra una bolsa Compra un pantalón Compra un jabón Es un producto Que usted está adquiriendo Pagando algo La deuda Es un producto Y usted está pagando Por endeudarse ¿Qué hace a una persona? Vamos hermanos Conociendo personas Que tienen tal vez Veintiocho años Viviendo en su casa Y todavía no terminan De pagarla Una casa Que tal vez Tenía un valor De cincuenta mil dólares Pero con todos Los intereses Que ha pagado Durante treinta años Y a lo mejor Con una Con una Este Un ¿Cómo se dice hermanos? Un interés Un interés variable Hermanos Tal vez usted Ha pagado Hemos pagado De interés Hasta Trescientos mil dólares Y todavía No ha pagado No acabamos De pagar Esos Cincuenta mil dólares Sabiendo Que si solamente Le hubiéramos metido Un poquito Más Un poquito Más Hermanos Cada mesa Esa casa Esa casa Ya estaría pagada Y nos hubiéramos Horrado Doscientos mil dólares Que le estamos dando A Chase A Wells Fargo A Bank of Desira Grandes Hermanos Inversionistas Con todo el dinero Del mundo Cada día Más ricos Y nosotros Cada día Más amolados Pero ¿Por qué me está Hablando usted De esto Pastor? Esto no tiene Nada espiritual Sí Sí tiene Y mucho Porque recuerde Que nuestra actitud De acuerdo Al dinero Y cómo manejamos Las finanzas De nuestra casa Es Espiritual Es Espiritual Yo tenía Un maestro El doctor Mark Abbott Él se daba Yo creo salió Huyendo hermanos Huyendo De Latinoamérica Y dijo No, yo me voy Otro lado Porque con estos Latinoamericanos Yo nomás no puedo ¿Verdad? Decía Muchachos La forma En que nosotros Estudiamos La forma En que nosotros Realizamos Todas estas cosas Que parecen Tan mundanas Son Espirituales Espirituales No nada más Venir los domingos A la iglesia A levantar las manos Danzar No Espirituales Como pagamos Las deudas Que yo tengo Espirituales Como yo manejo El dinero Que yo tengo Espirituales Tener una mujer En la casa Una familia Que no está Angustiada Pensando En los viles Que van a llegar Sabiendo que tiene Esa cobertura Hermanos Esas cuatro Paredes Hay una De las herencias Más grandes Que yo tengo De mis padres Y mi padre Aunque no era Un hombre Religioso O cristiano Hermanos Fue un hombre Tan trabajador Y tan responsable Y yo recuerdo Esa imagen De mis padres Cada mes Sentados En la mesa Con su libreta Y sus lápices Haciendo el presupuesto Nunca en mi casa Llegó un abonero Nunca Yo tuve el miedo Hermanos Como hijo De que Ay No hay para la renta No hay para la hipoteca De la casa No hay para el zapato Cuando ya tienes Un hoyo Y recuerdo Que una vez Que yo vi a mis papás Que estaban hablando Acerca del dinero Y como niña Yo así Me dio Yo creo que Ansiedad Ahora pienso Y me solté Llorando Y les dije Ay No tenemos dinero Y luego me dijo Mi papá Me agarró Y me dijo Ven Mija Nosotros No somos Ni ricos Pero no somos Ni pobres Pero tenemos Todo lo que necesitamos Y yo me di una seguridad Gracias a Dios Mis padres se divorciaron Y mi papá Cada mes Iba a la casa A llevarle su mensualidad A mi mamá Siempre muy cumplido Cuando mi papá falleció La pensión Fíjense Ellos pensaron Que se divorciaron Pero faltó Una última firma Gloria a Dios Y la pensión De mi papá Pasó a mi mamá Cuando mi papá Falleció Pues él tenía Su casita Mi mamá Su casita Y siempre Recuerdo Esas palabras De mi papá Hija No somos Ni ricos Ni pobres Pero tenemos Todo lo que necesitamos Que bendición Hermanos Tener un padre Responsable Tener una mujer Que sabe Administrar las finanzas De su casa No se me pongan tristes No se pongan tristes Hermanos Tenemos que seguir Ciertos principios En nuestra vida Y uno de los principios ¿Por qué podemos decir Que un hombre Es espiritual En la manera Que maneja Sus finanzas? Dice la Biblia Que el que no provee Para su casa Es peor Que un incrédulo Los varones Hermanos El hombre Y la mujer Tenemos que sacar A nuestros hijos Adelante No hay De que Yo sirvo Al Señor Imagínense Ustedes Hermanos Al Pastor Marcelo Bien espiritual Bien entregado Bien discipulador Bien maestro De inductos Pero hermanos Con todos los saboneros Correteándolo En cada esquina No hermano Eso no es ser espiritual Verá ¿Qué pensarían ustedes? Que yo anduviera Ahí en el empaque Día y noche Día y noche ¿Verdad? Y el Pastor Marcelo Con su tremenda Biblia Thompson Y de arcoiris Debajo del brazo Dándole Bibliazos A todos No hermanos No Ahora también Verá Hay épocas En la vida Dice la Dice la escritura ¿Verdad? O nos decía La gran Fíjense La gran sabiduría De uno de nuestros Maestros favoritos Que hasta ahorita Cuando Algo Necesitamos Un consejo Le hablamos El doctor Juan Quintanilla Fíjense Fíjense Este consejo Tan sabio Marcelo Corazón Si la vida Les da limones Hagan limonada Hermanos Si la vida Nos da limones No quiere usted Coca Y Coca Diet Ahí está el limón Y sea feliz Con el limón Y la limonada Estos Cuando nosotros Hermanos Miren Nosotros En veces Nos portamos Como niños Porque queremos La inmediata Gratificación Si usted le dice A un niño Mijo Ahorita Vamos a ir al cine Y en el cine Te voy a comprar Un hot dog Unas palomitas Una Y tu Y tu sodita Y un chocolatote ¿Verdad? Y el chiquillo Está ahí en Seima No, no Yo quiero un chocolatorita Yo quiero un chocolatorita Mi hijo Que espérese No, yo quiero un chocolatorita Pues Le compra el chocolate Nomás Para que ya no esté molestando Cuando nosotros Vamos a una tienda Cuando nosotros Queremos un carro Cuando queremos Una bolsa Cuando queremos Vamos y compramos Lo que queremos Pero no decimos Puedo usar Eso que estoy gastando Ahorita Para producir Verdadera riqueza Para el futuro No Quiero lo que quiero Ahorita Pero no quiero Ahorrar Y esperarme Para construir Una verdadera riqueza Y que pasa Que el dinero Se va en nada Hermanos Y luego Se cae Un hoyo En el techo Y pues No tengo No tengo Me endrogo Hay un hoyote En el baño No tengo Me endrogo No La espiritualidad De un hombre Y de una mujer Muchas veces Muchas veces Cuántas veces Hemos oído Que decimos Oh no Es que mi esposo Es de carácter fuerte Grita y patea Y hace Oh mi hijo Mi hijo Es de carácter fuerte Va a ser Va a ser un tremendo líder Porque Oh tiene un carácter Tremendo Verdad Y grita Y hace No, 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 no Su esposo No es de carácter fuerte Su hijo No es de carácter fuerte La persona Que es de carácter fuerte Tiene control De sus emociones Y de sus sentimientos Y sabe controlarse Pero el que es de carácter débil Se descontrola hermanos El niño La niña Que desde chiquitos Está descontrolada No está mostrando Un carácter de líder Ni está mostrando Un carácter fuerte Está mostrando Un carácter Descontrolado Cuando nosotros Compramos Y no hacemos Un plan Y vivimos A la verse Va hermanos No estamos Siendo sabios Y estamos mostrando Un carácter Descontrolado En la manera Que gastamos En la manera Que manejamos Nuestras finanzas No tenemos Un carácter fuerte Tenemos un carácter débil En nuestra vida Hermanos Para tener Verdaderamente Paz En nuestras familias Y tener Ministerios Que verdaderamente Glorifiquen A Dios Hermanos Uno de los principios Que nos dice La escuela De Financial Peace University Necesitamos Evitar La idolatría De las cosas Y del consumismo Idolatramos Las cosas Y dice Ahí Tiene un término Que dice No No puedo Pronunciarlo Porque ustedes Saben que tengo Inglés Chimuelo No pronuncio bien Estufititis Algo así ¿Verdad? O sea Cosas Y cosas Y cosas Como Yo Yo batallo Hermanos Por ejemplo Y luego dice Mire A mí me encantan Las tiendas Que me encantan Me encanta Esa tienda De Home Goods Me gusta La TJ Maxx Y la Marshalls Porque siempre siento Que voy a hallar Un tesoro Cuando entro A esas tiendas Ay Lo pienso A ver Ay La joyería Ay Los zapatos Ay La ropa Ay Las cosas De la casa Ay no Pero si me vuelvo Loca hermanos Me vuelvo loca Y luego Empiezo a pensar Ay Paz financiera Paz financiera Paz financiera Tengo que Espiritual 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 Y ya llevo El carro lleno Y luego digo A ver Voy a seguir El consejo Que yo misma Me doy Cuando predico ¿Qué es lo que Yo necesito? ¿Y qué es Lo que yo quiero? Ay Dios mío Pues no necesito Otro par De zapatos Fuera del carrito No necesito Otro Makeup Porque ni sé Pintarme Lo saco Ay No necesito Más Ay ¿Para qué Quiero un sombrero Con plumas? ¿Verdad? Pues ni que me hayan Invitado a la boda Real Para querer No Pero este no Feata Y está tan bonito A lo mejor Un día Lo voy a necesitar Y me lo llevo A la iglesia Y hasta Impresiono A las hermanas ¿Verdad? ¿Qué es Lo que yo Quiero? ¿Y qué es Lo que necesito? Hermanos Pues algo Sin nada Porque no necesito Nada El día Que yo traiga El hoyo En los zapatos Que ya no traiga Tapas Ese día Si necesito Algo nuevo Ay Pero necesito Un cambiecito Y entra el verano La moda ¿Verdad? Ay Esas blusitas Así que Que tienen aquí Así descubierto Y aquí Ay Qué bonitas se ven Yo quiero una También ¿Verdad? Y ahí voy A la TJ Maxx A la Marshalls Y lo digo Ay Señor Pero todavía Debo mi casa Todavía debo mi casa Y si solamente Doy un poquito más Voy a poder Pagar mi casa Hasta en 13 años En lugar de los 30 ¡Guau! Entonces La idolatría De las cosas Número dos Hermanos Tenemos que aprender A plantar semillas De fe No tengo Cómo voy a dar Ay no señor Si hasta me sales Bebiendo Si ahorita Ando bien quebrado Ando pero Bien quebrado ¿Cómo voy a dar? Tú me comprendes Señor Tú me comprendes Que ahorita Me siento Como perro Sin dueño No tengo Nada ¿Verdad? Así nos decían En el seminario Un maestro De historia Ustedes Seminaristas Ahorita se entienden Como perro Sin dueño Porque son más Pobres que nada Tan pobres Éramos hermanos Que teníamos Esta disyuntiva Hermanos Y no más Tiene el caldo Del pozole Y del caldo De pollo Teníamos ese dilema Teológico En el seminario Y luego un gran Teólogo Del seminario Dijo Bueno Depende Si se puede Pero depende Quien hace el pozole O quien hace el caldo De pollo Dijo Porque Si es La hermana Chencha Si podemos Bautizar Con el caldo De pollo Que hace La hermana Chencha ¿Y por qué Con el de la hermana Chencha Así? Ay dice Porque su pozole Y su caldo De pollo Es pura agua Es pura agua No tiene nada De 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 macizura De macizura De Así como ese pozole ¿Verdad? Con Su espinazo Su maciza Su todo Eso No Pura agua Hermanos Que ahí está uno Echándole chile Y limón Y repollo Y sal Y ahora A ver que sabe Porque no sabía nada Es pura agua Entonces dijeron Ah También Y también Se puede bautizar Con el pozole De la hermana Sara Y con el pozole Del Y con caldo De la hermana Sara La hermana Sara Era la cocinera Del seminario Porque en el seminario Nos daban pura agua Hermanos Que pozole Ni que caldo Entonces ¿Qué queremos Nosotros en la vida Hermanos? Pozole Caldo Bueno Para bautizar O sin bautizar O para no bautizar Tenemos que Aprender A plantar Esas semillitas Hermanos Esas semillitas De fe El mes pasado O el antepasado Hermanos Fue un mes Difícil Para el pastor Marcelo Y para mí Financieramente Y ustedes Y ustedes Ah Y ustedes Pues ¿De qué? ¿De qué se quejan? ¿Verdad? Mi hermanos Yo estoy aquí En Baicelia Y gracias a Dios Hay El departamento Financiero Y Está La estructura De esta iglesia Y ustedes Hermanos Pero la situación En Port-au-ville Hermanos Somos una misión Y es una iglesia Pobre Y aunque Que en papel Le pongan a mi esposo Que tiene un salary package Mi esposo El pastor Él dice Si no hay No hay Si hay No hay En el papel Dice que hay Pero en la realidad No hay hermanos Porque Es una iglesia Hermanos Con hermanos Pero bueno Field workers Este Trabajadores del campo Pero en veces también Cuando tenemos Ese miedo Hermanos Andar en fe Y eso nos puede Paralizar Y Mi esposo Recibió una ofrenda El mes pasado Y pudiéramos Haber dicho Ay Gracias Señor Ya nos bendeciste Ya te acordaste De nosotros Que somos Tus hijos Desamparados ¿Verdad? Hermanos La ofrenda Se fue A las arcas De la iglesia Porque se fue A las arcas De la iglesia Porque es una inversión Para el Señor Hermanos Porque cuando Damos Con fe Hermanos Cuando damos Con sacrificio Cuando Cuando verdaderamente Nos duele Es cuando Viene el milagro De fe ¿Se acuerdan Que otra vez Les he comentado Que era la gallina Y el puerquito Y que le dice La gallina Al puerquito Oye Es puerquito Pues ándale Tú lleva de ofrenda A la iglesia Un buen tosín Un buen jamón ¿Verdad? Y dice Mira yo llevo Mi canasta Llena Llena De blanquillos Y le dice El cochinito A la gallinita Ay gallinita Pues para lo que Para ti es una ofrenda Para mí Es sacrificio total ¿Verdad? Entonces También hay temporadas En la vida Hermanos En que no está El horno Para bollos Hermanos ¿Verdad? Hay temporadas En la vida Donde Tal vez No hay Para ir a comer Cada ocho días Fuera No hay Para darnos Los gustos Que nos gustan Cada ocho días Y son momentos Hermanos Donde Tenemos que Vivir Con los limones Que nos da La temporada Pero de nosotros Depende Que actitud Vamos a tener O nos podemos Amargar Y podemos Empezar a pelear Como matrimonio Y podemos Empezar a hacer Una vida Bien triste Nomás porque Nos falta el dinero O podemos Decir Hasta donde Hemos llegado Señor Vamos a aprender De esta experiencia Pero sabemos Que vamos a salir Adelante ¿Verdad hermanos? ¿Verdad que vamos A salir adelante? Mire Tenemos que aprender A trabajar duro Y saber Que todos nosotros Tenemos un don También Tenemos que aprender A vivir Por debajo De lo que Ganamos Si ganamos Dos pesos No se gaste Los dos pesos No, no, no Ese no es El nivel de vida Que usted Tiene que llevar No, pero nosotros No solamente Nos gastamos Los dos pesos Sino que vamos Y pedimos Prestado cuatro Y después ¿Cómo estamos Hermanos? Endeudados Endeudados Ay Unas tremendas Camionetonas ¿Verdad? Teníamos unos Conocidos Y hermanos Unas Suburban Del año Unas Motocicletas Así para andar Así en la arena Un ranchotote Un bote Para ir Al Alcaguía Lake Hermanos Bien suave ¿Verdad? Tarjetazo En Pismo Beach Tarjetazo En Disneylandia Ándeles Que al rato Pura estampilla Para comer Hermanos ¿Cómo va a ser Eso? Quedó la señora Con su bolsa De marca Y llega a pagar ¿Y con qué llega a pagar? Pues con las estampillas Hermanos Que vergüenza ¿Verdad? No, no No es vergüenza Cuando se necesita Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Pero Cuando no hemos seguido Los patrones Hermanos Y el modelo De Dios En el uso Del dinero Vamos a pagar Vamos a pagar Los dividendos Dice Sacrificate ahora Para que puedas Tener paz Después Sacrificate hoy Para que puedas Construir Riqueza En el futuro Sacrifiquémonos Ahora Para tener Paz financiera En el futuro No tiene esto Sentido Hermanos Pero ¿Qué decimos? Ah, no Gratificación Arota Y Hoy Comemos Carne Y mañana ¿Quién sabe A ver qué hay? ¿Verdad? ¿Sabe qué es eso? La mentalidad De la pobreza Ahorita Como Las quinceañeras ¿Verdad? ¿Qué hacemos Con las quinceañeras? Uy Bueno Pues también Hacemos padrinos ¿Verdad? Y tu padrino De esto Y tu padrino De esto Y tu padrina De esto Y bla, bla, bla Pero Y que la banda Y que esto Y que el otro Digo Dios mío De mi vida Todo el dineral Que se llevó Esa gente ¿Por qué no le puso Ese dinero En la cuenta Para el colegio? No Que acabó Para eso está La ayuda financiera ¿Verdad? Y para eso Está todo lo demás Hay otro principio Hermanos El que pide prestado A ver Termineme Termineme Ese Termineme Ese Ese principio El que pide prestado ¿Qué? El que pide prestado ¿Paga? ¿Alguien más Tiene algo que decir? El que pide prestado Está vendido Muy bien Hermanas Está vendido El que pide prestado ¿Qué más? ¿Perdón? Eso muy bien Es el esclavo Del que ha pedido Prestado ¿Qué dice Marcelo? Dice El que pide prestado Cámbiese de casa ¿Verdad? Que no lo localice Y Como dirían los americanos By the way Hermanos Hermanos No hay nada Que lastime más Una relación Que lastime más Una iglesia Que lastime una familia Que los préstamos Hermano No ande pidiendo Prestado En la iglesia No le ande pidiendo Al hermano O a la hermana Hermana Si le piden prestado Si le piden prestado Hermano No preste Ay hermana Qué mala Es usted Pastora Qué mala No No soy mala Así dice la Biblia Que no debemos De andar pidiendo Prestado Hermanos Porque luego Hay hermanos Se enojan Las comadres Y se sacan Las verdades Y no se pagan Y luego Una de enjuagues Que hacen con los préstamos Ah no Pero tú le debías A mi comadre Entonces Yo no te pago a ti Ahí que mi comadre Te pague a ti Oye Pero si yo te presté a ti ¿Por qué me tiene que pagar La comadre? No 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 Hermano Se pierden Las hermandades Se pierden Las familias Se pierden Todo Hermanos Cuando alguien Le pida Prestado Vamos A decir Mira O cuando le pida Cuando le cobren A usted Debo No niego Pago Pago No tengo No No se crea Y luego Como dice Alguna gente Como dijo Una conocida Le dijo Anda Pues sácale sangre Esta piedra Que sangre Que sangre Le vas a sacar Que me vas a sacar A mi Mijita Si no tengo Nada Para pagarte Ahorita Hermanos Uno No Mi hermano Yo no tengo Para Para prestarte Esa cantidad Tengo Veinte dólares Ten estos Veinte dólares Ve y Cómprate Un taco Y eso Es para ti Pero no Puedo Prestarte Así Hermanos Nos vamos A ahorrar Muchos Disgustos Y muchas Pérdidas De amistades Y de hermandades El que pide prestado Es esclavo American Express Gold Blue Business La platino La doble doble oro La blin 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 ¿Verdad? Y ay Tenemos así Pero muchas tarjetas De crédito Ay Cómo soy importante ¿Verdad? Y ándele Vamos Y plin Y plin El plasticazo ¿Verdad? Muy No sé Las tarjetas De crédito Son Un instrumento Financiero Horrible Horroroso Hermanos Porque cuando Nosotros Compramos Con una tarjeta De crédito No lo estamos Procesando Psicológicamente No nos duele Porque pensamos Que es el plástico Hermanos Hay un hermanito Y lo es Muy amiguito De Marcelo Su amiguito Es que los dos Son Los dos Son norteños Y lo le dice Ay hermano Hace mucho Que no lo había visto Aquí en la iglesia Y lo dice El hermano Ay pues sí Pastor Pues es que me fui Allá a Texas Allá andaba En Texas Hermano Uy pues te tiene La dolariza ¿Verdad hermano? Parece allá a Texas Ah de no pastor Pues si me fui Con el plástico Mire Con el plástico Ahí andaba En la gasolinera Y en los moles Y en los restaurantes Y así fui Y me vine Pero estoy hasta aquí Pastor El plástico No lo sentimos Pero hermanos Váyase al banco Cambie su cheque Y póngase doscientos dólares En su cartera Y luego vaya a la tienda Y le dice a su esposa Son doscientos treinta y cinco dólares Ay como oye Nos duele ¿Verdad? Con el cash Así lo sentimos Así lo sentimos Los billetitos verdes Hermanos El de diez El de veinte El de cincuenta El de cien Pero con el plástico Nos endrogamos Y luego Todos tenemos Un pariente rico ¿Verdad? A lo mejor Nosotros somos El pariente pobre Amolado Fregado Pero todos tenemos Un pariente rico Y luego hasta Podemos decir Mira Pero o sea Hasta tiene el jaguar Tiene el mercedes Tiene esto Y nosotros aquí Andamos en el bocho Todo destartalado Que falta de amor Tiene tu familia Mira Marcelo Que si de veras Nos quisieran Nos ayudarían Ahí donde fuera Aunque sea Un pedacito En su mansión Pero Pero Ya ves No nos quiere Tu familia O al revés ¿Verdad? Hermanos El pariente El pariente rico No tiene por qué Ayudarnos El pariente rico No tiene por qué Sacarnos del hoyo Donde nosotros Solitos Nos metimos Nosotros Nosotros tenemos Nuestros hijos Y nuestras responsabilidades Pues nosotros salimos Adelante Dígame usted Cuando Marcelo y yo Como pastores Hermanos Que en veces Que en veces Nos las hemos visto Duras Y ahí andamos Ay hermanito El hermanito doctor El hermanito El ingeniero A la hermanita La monjita Hermanos Cuando era la madre Superiora Del monasterio Bastante dinero Hermanos Que manejan Las monjitas Pero Buenas Hermanas Y mi hermana Hermana La monjita Si hay alguien Generoso hermanos Que se quita El pan de la boca Para dárselo a usted Es mi hermanita La monjita Y no he conocido Alguien más Que no es nada Materialista Como ella Yo le voy a decir Esa mujer Que tiene Pues no tiene nada La pobre Pero está feliz Está feliz Tiene hermanos Tiene un hábito Y luego tiene una falda Y una blusa Y que yo le regalé Y es todo lo que tiene hermanos Está bien pobre Pero a la vez Está bien rica Porque no tiene ningún Ningún problema Ningún O sea Nada le apura Y hay muchos Que dicen Uy no Yo tengo mucho Si tiene mucho Pero muchas deudas Es lo que tiene Tiene un tremendo carrazo Pero lo debe Y no sabe Si al rato Lo va a ir A carrerear El abonero Entonces Hermanos Nadie Es responsable De sacarnos El hoyo Donde nosotros Nos metimos Ni el pariente rico Y Ay hermanita Nada Nada ¿Quién? Yo soy Hermano Yo soy ¿Quién es alguien De carácter fuerte Hermanos? Alguien que puede Alguien que puede Controlar su carácter Y alguien que puede Controlar su cartera En este mes de mayo Y en el mes de junio Vamos a seguir viendo Temas que nos afectan Como familia Y en este día Y en este día Hermanos Yo quiero orar Por todos nosotros Porque todos Necesitamos Esa paz Financiera Y esa libertad Financiera Hermanos No queremos Que usted se levante En la noche Con un peso encima Pensando Ay como le voy a hacer Mañana Se va a llegar Este vil Y se sabe Yo no tengo Pero nada Hermanos Que bonito Va a ser el día En que digamos Somos Cero No le debemos A nadie No somos Esclavos De nadie Solamente Somos Esclavos Del Señor Y el Señor Me sacó De esa tremenda Esclavitud Para ser libre No quiere Ser usted Libre Hermanos No quiere Usted Un millón De dólares En su cuenta No quiere Deberle a nadie Hermanos No quiere Ver a sus hijos Hermanos Que Que progresen Que tengan Un buen futuro Brillante En su vida No quiere ¿Qué quiere usted Dar hermanos? Dar al Señor Hermanos Vamos a ser Libres Financieramente Y vamos a hacer Una oración Y yo quiero Decirle No le dé pena Yo he estado En esa situación Cuando yo Me enferme Hermanos Pasamos por momentos Tan difíciles Cuando mis niños Eran chiquitos Eran chiquitos Hermanos Mi niño André Y Toti Chiquititos De brazos Hermanos Pasamos Unas situaciones Tan difíciles Pero el Señor Nos sacó adelante Hermanos El Señor Nos saca adelante Y el Señor Lo va a sacar adelante Son tiempos Son tiempos Hermanos Pero el Señor Nos dice Sigue los principios Espirituales Síguelos Y luego Dice Isaías 55 1 A todos Los sedientos Venid a las aguas Y a los que no tienen dinero Venid y comprad y comer Venid y comprad sin dinero Y sin precio Vino y leche Porque gastan el dinero En lo que no es pan Y su trabajo En lo que no sacia Oídme atentamente Y coman del bien Y se deleitará Su alma O sea sigamos los principios Del Señor Y quiero invitarlos A ponerse de pie hermanos Y si usted tiene cargas Delante del Señor Mire Nosotros Como inmigrantes Hermanos En este país También le aunamos En veces A la situación financiera La situación migratoria Y luego los parientes Que a lo mejor Tenemos en otros países Que les ayudamos Económicamente Y viene así un rollo Así un rollo En nuestras vidas Pero el Señor dice Tengan paz Tengan paz Pero sigan mis principios Obedezcanme Obedezcanme ¿Verdad? Y si usted gusta Pasar aquí en el altar Vamos a orar hermanos Y vamos también Orar por las personas Que están enfermas Hermanos Quiero pedirle A la hermana Martita Que pase Para orar Por ella También le doy Muchas gracias Al Señor Que veo A nuestro hermano Barajas Que ya está aquí Vamos a darle un aplauso Al hermano Que alegría me dio Hermano Cuando lo vi Entrando por ahí Imagínense Después de la cirugía Que tuvo el hermano Gracias a Dios Pase el hermano Hermanos varones Pasen por favor Y este Oren por el hermano Vamos a orar por el hermano Claro que sí Hermana Martita Vengase aquí Siéntense un ratito Hermanos Sorry Dios les bendiga Estoy un poco ronco Pero gracias a Dios Agradezco grandemente Por cada uno De los presentes De los que no están Pero que estuvieron Orando por mí Porque me operaron Si algunos no saben Fue corazón abierto Algunas arterias Me destaparon Unas arterias Y me pusieron Bio Bypass ¿Cómo se dice? Pero El Señor Me está Fortaleciendo Muy rápidamente Y gracias Una vez más Por sus oraciones De los hermanos Y aquí estamos Listos Si Si me permiten Que pueda Seguir tocando Y pues Aquí estamos Para darle La honra Y la gloria Al Señor Gracias Gracias y Dios Les bendiga hermanos Los amo mucho En el nombre De Jesús Vamos a Vamos a orar Amén Vénganse Los varones Vamos Vamos a orar Por el hermano Vamos a orar Gracias a Dios Ahí tuve Ahí tuve la bendición De visitarlo En el hospital Antes de De la operación Gracias a Dios Vamos Gloria a Dios Vamos Vamos a orar Vénganse Padre Padre celestial Te alabamos Y te bendecimos Señor Dice Tu palabra Que nos gocemos Con los que se gozan Señor Y es un gozo Saber que nuestro hermano Señor Ha salido Victorioso Señor Ha salido Bendecido Padre De esta situación Gracias Padre Porque tú eres fiel Con él Señor Te pido Que lo bendigas Que lo guardes Señor Que le des Muchos años De vida Padre Que en el nombre De Jesús Tu bendición Y tu gracia Se derrame Sobre su vida Señor En el nombre De Jesús Bendice su vida Bendice su familia Padre En el nombre De Jesús Grandes cosas Tienes Para tu hijo Padre En el nombre Poderoso De Jesús Amén Gloria a Dios Dios lo bendiga